Estados Unidos, le pido a Tonya Maggerman que suba por favor a las mujeres de reconocimiento. Este premio se le otorga a la delegación que se destaca por su comportamiento honesto y que practica el juego limpio con sus contrincantes, el arbitraje y el público. Muchísimas felicidades a los ganadores de Maccabi Man y Maccabi Winner y de Fair Play. Congratulations.